Comento que un sujeto que cuenta con seis carpetas de investigación en su contra por diversos delitos, fue detenido tras robar una tienda de conveniencia a pesar de que intentó despistar a los uniformados cambiándose la ropa. ¿Cómo crees? Cambiándose la ropa así como si fuera parte de un show, ¿no? Como de película. Como de película. Lira, Dene, que no, que se cambió así de ropas por cada canción. Esto como siempre fue una misión cumple. ¡Eso! La denuncia oportuna del robo a una tienda de conveniencia en la Alcaldía de Zapalapa, en la Ciudad de México, logró identificar al presunto responsable. Nosotros veníamos circulando sobre lo que es la avenida Ermita y Zapalapa, por lo que vía radio nos solicitan el apoyo. Había entrado un sujeto a robar a la tienda. Afirma base por la unidad 455, le avanzamos al robo del Oxxo. Acelero para llegar a lo que es la emergencia. Llegando, nos entrevistamos con lo que es la encargada para que nos narre y nos diga las características del sujeto que las había despojado, tanto como de sus pertenencias, como de artículos de la tienda y dinero en efectivo. Tras platicar con las afectadas, los uniformados reportaron las características del sospechoso al C5 para que lo rastreara con las cámaras que vigilan la ciudad. Nos comenzamos a guiar con la cámara de C2 Oriente. Nos da tiempo y forma real que lo ubica, que sale corriendo por atrás de Zacapesco y lo vuelve a ubicar lo que es este insurgente y las torres. Que ahí ya se iba despojando de la playera y así mismo le ve un arma que la traía en la cintura. Va corriendo sobre las torres a la altura de las minas. Este hombre fue identificado a pesar de intentar confundir a los uniformados. Vía radio nos informa C2 que se sube a lo que es el transporte público, a un camión con dirección a la avenida de las minas. Nosotros nos percatamos del camión y en este momento le cerramos el paso, la circulación, por lo que mi compañero desciende de la unidad y en la parte trasera él se sube y yo en la parte de enfrente del camión. Asimismo lo identificamos, lo aseguramos y lo bajamos de la unidad para subirlo a lo que es la patrulla que traemos. Después de detener a un sujeto que intentó evadir las autoridades quitándose su ropa, los uniformados sabían que era una misión cumplida. Son las personas que le deciden tipo camaleón, que se van cambiando de ropa. Su propósito de Año Nuevo es tener más cercanía con los ciudadanos. Estar en contacto más con las personas, ¿no? Para que crean más en nosotros y que tengan confianza, ¿no? Desde ahí corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.